Música 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 Subtitulado por Jnkoil con corta que rojo que nos den ejército de defender en las personas que se han hecho en su país que se dara para que para arrojar a las personas que nos andaban contentes hay un lugar pero los cerros se encienden hasta alcanzar la grúa a la ciudad de Guamanga hay un lugar que se siente que se siente que se vota en el demuelo como de la universidad en esta familia de la gente llegaba en busca y encontrábamos familiares hacia el clavado en las flores de la redoma el año ya se ha infiltrado en octubre y en octubre es una endangered ahorita A ver, el carro creo que no es Se también aguanta Falta bandas, son las futuras bandas Falta bandas, son las futuras bandas Falta bandas, falta esfuerzo Falta electrica, situación No hay gente que va de la falta Una serie de 3 de mayo, cerca de metros cada año Y ahí ponen patas, una sola parte Una sola parte para ir a la entrada No hay nadie 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 Este es el pueblo Vía por ida Un pueblito muy hermoso Esta Esta música La sería la máquina Que lo hace No hay nadie Se inicia Que hay una parte No se va a dar la vida No hay nadie 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 Los granjerarios Margaritas Entón Por eso, a la señora más linda AN